Ay, ay, ay Me dejaste solo, Rosalbita consentida Pronto te marchaste, dejándome el alma herida Tú eras mi alegría, desde que fuiste muy niña Mucho te quería, y porque tú eras muy bonita Hoy yo canto triste, para recordar la historia Del viejo romance, que guardo yo en mi memoria Porque sé que pronto, te marchaste de mi lado Dejándome penas, y el corazón destrozado Rosalbita consentida, me dejaste solitario Rosalbita consentida, me dejaste solitario ¿Para qué quiero la vida, si me la paso llorando Y mi alma está conmovida, por el terrible guayabo? Tu eras mi alegría, desde que fuiste muy niña Mucho te quería, y porque tú eras muy bonita Hoy yo canto triste, para recordar la historia Del viejo romance, que guardo yo en mi memoria Porque sé que pronto, te marchaste de mi lado Dejándome penas, y el corazón destrozado Rosalbita consentida, me dejaste solitario Rosalbita consentida, me dejaste solitario ¿Para qué quiero la vida, si me la paso llorando? Y mi alma está conmovida, por el terrible guayabo Así, así, así mamacita Uy, uy, uy